y pues muchos que hacemos un nuevo vídeo esta vez traigo un tutorial sobre cómo crear este su propia pk modificado con una textura y por bueno no lo que vamos a ocuparse en una aplicación llamada zip signer que podemos encontrar en la play store totalmente gratis y les voy a bajar el link la aplicación en la descripción del vídeo y bueno ahora sí lo primero que tenemos que hacer es este crear una copia de seguridad de la aplicación del minecraft y cómo la creamos como nos vamos acá donde dice el usuario buscamos donde dice minecraft la tenemos instalada y si la tiene descargada pues aún así también funciona y la vamos aquí donde dice copia de seguridad y no doy copia seguridad porque ya la tengo y a ver está por aquí aquí está bueno una vez que ya la tengamos vamos a seleccionar la vamos a dar a más luego a extraer a y la vamos a ver donde dice minecraft aquí donde dice rota actual el cerebro mismo pero la vamos a dar a quien dice minecraft y la vamos a arroca y bueno vamos a esperar que se nos descomprima bueno bueno este es descomprimido vamos a entrar a la carpeta y vamos a ir a la carpeta sets resulta x y luego quien dice vanilla y luego a clientes y aquí tendremos todas las texturas del minecraft y bueno ahora lo primero después lo que tenemos que hacer es buscar la textura que queremos combinar con la apk bueno por ejemplo no yo quiero poner la de no sé a ver cuál las partes van ver nada ya como fue una de haber dicho que las partes van ver agua ahora vamos a seleccionar estos dos archivos vamos a copiar y si no tienen la carpeta de echadores pues no más copian la pura carpeta de texturas pero yo como tengo estado como la carpeta saber tengo unas cosas ahí le voy a dar a copiar vamos a dar acá y aquí dice cliente vamos a pegar después tenemos que darle que donde se aplicará todo y luego subir sobre escribir sobre escribir vamos a tener que esperar el tiempo que es para que se sobre escriba en los archivos que ya están ahí y los que no pues bueno también se van a quedar ahí lo bueno bueno ya se nos ha pasado todo y ahora lo que si quieres también puedes cambiar la imagen pues esta es la que se equipa y un bajo icon que está lo podemos dar aquí donde se copiar y luego vamos a pegar aquí la moja de escribir para que nos aparezca en el minecraft o la textura y con el icono ahora que es lo más importante si le quieren este poner nombre vamos a dar aquí donde se ponen bajemos para que yo en bajo manifiesto y ojo este archivo que está aquí este este que está aquí solo no lo tienen que sobre escribir porque porque cuando ustedes quieren entrar al micrón se la pone la pantalla negra como lo sé experiencia de hace rato con la textura de spots bueno no y por qué pasa esto bueno esto pasa sencillamente porque aquí donde dice pack y de si ustedes lo cambian todo eso este pues no pues no le va a entrar no pero lo que se se le pueden cambiar aquí sería aquí donde dice name y también descripción y ahí ya pues no y bueno ahora vamos a por atrás para atrás y bueno ya será todo aquí ya listo ahora lo que vamos a hacer va a hacer este comprimir todos estos archivos comprimirlos y ya que se nos ha comprimido bueno ya que se me han comprimido ahorita vuelvo bueno estoy comprimiendo todos los archivos con otra aplicación ya como pues el es file explorer como que se me traba mucho momento de querer comprimirlo y aquí hace más terminales de comprimir todos los archivos pero recuerden tenemos que comprimir todos los archivos esta es la la que tenemos equipo bueno desde porque se me acaba de comprimir y ahora lo que tenemos que hacer es entrar a la aplicación se tiene que como le dije realmente se la deje la de la dejar en la descripción del vídeo bueno una vez que hayamos entrar vamos a dar aquí donde dice shows in out vamos a darle otra vez ahí está ahora vamos a buscar este lugar donde tenemos la pk extraída y creo que ver aquí aquí está y bueno aquí está nomás capi 0.15 momento ahora la vamos a dar aquí donde dice sick the fly y vamos a tener que esperar otra vez a que se nos termine hacer todo este proceso pero como le dije generalmente voy a hacer un pequeño corte y ya que siga terminado es el proceso pues bueno no continuamos bueno no es que se nos ha terminado de procesar todo este tenemos despertacito a que se nos copia bien el zip y ya que se nos ha copiado el zip tendremos que ir al file explorer ahora vamos a ver dónde está aquí está y vamos a tener que buscar una carpeta bueno aquí tenemos este el archivo punto zip pero miren este es el original pero esta es la copia que tenemos sacar la copia 2 cuando termine en signet es la que tenemos que renombrar a punto apk y aquí pues también les podemos cambiar el nombre no se preocupen que no va con no va a configurar ningún conflicto le podemos poner no sé cualquier nombre no sé de la textura que ustedes hayan puesto ahí ya lo que tenemos que hacer es desinstalar el minecraft que tenemos instalado ya como pues bueno pues fue ahí sí provocar un conflicto vamos a desinstalar lo desinstalar se instalar vamos a decir así de instalarlo vamos a esperar tantito tantito bueno una vez que se nos haya instalado como dije anteriormente vamos a abrir el más bueno vamos a instalarlo bueno por aquí está aquí está vamos a instalar lo bueno ahora lo que tenemos que tenemos que hacer es entrar al minecraft y como por mover aquí si nos ha cambiado totalmente toda la aplicación y para que ustedes me crean que si cambio vamos a ir aquí configuración packs de texturas y solamente tenemos activada una textura que es la que acabamos de combinar con la pk no ya como bueno que tengo las partes no la tengo instalada y ahora vamos a darle jugar y bueno vamos a darle ahora no sé a ver a ver a ver bueno este nómico a mi mundo no sé cuál mundo quieran ustedes vamos a esperar a que nos cargue una media hora aquí que nos cargue un mapa tenemos que esperar mucho mucho tiempo no nos cierto no se la crean que en tantito nomás dependiendo de cuánta memoria me quede listo ahora sí hacemos a generar el mundo y conforme aquí ya estamos en lo que sería el mapa no con la textura todo ha cambiado obviamente no y pues nada no oigo qué bugazo ahí a ver pues si no está totalmente cambiado de la textura ya no hay nada más que puedes decir no ya como bueno ustedes ya saben qué hacer con la textura y como instalarla no y por bueno chicos ahora sí hay nada que decir me despido suscríbanse comenten y regálame la esperanza